Chaleca, deja, 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 deja la quesanera, y arriba las joyas chingas, eso, eso, para toda mi gente bonita del valle de Chuzaná, pa' copares, de chulada, y pa' mi raza de las joyas, de las malas arriba, eso, de chulada, 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 chul ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Tomarse mitos, antes de sí le mandan a la Lucreosa Perdón a esa gente hermosa, veladora, la gente de las joyas ¡Sale! Recuerden que nosotros también casi casi estamos en la recta final Así que aprovechala, 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 aprovechala de largo, pare Y nos vamos avanzando, nos vamos continuando, muchachos ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Ay, no más, fija! ¡Ay, espera! La tía Lupita Flores, Rodón de Jordales, ¡salvo! ¡Va en la meta! ¡Eh! 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 ¡Ahora! ¡Me he hecho bala de Borrio Juan Pobreo! ¡Adiós! 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 ¡Ah, sí, sí! ¡Eh! ¡Ah, este bala de Borrio Juan Pobreo! ¡La de la playa! ¡La playa! ¡Y nace de la wind y de la paz! ¡Adiós! ¡Por arriba la gincelmera va! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ana! ¡Alcan la mano a la quincelmera! ¡Eh! 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 ¡Oh, eh! ¡Ahorra! Ay, venuda a la quinceanera Quinceanera, alza su mano Ahora si queremos que baile por ahí en el centro de la pista Queremos ver en el centro de la pista la quinceanera Así que mi gente, háganle un espacio Háganle un espacio de quimera Porque ahí no está la del burro Pero la del burro, loco ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ey! 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 ¡A ver si, saludos a la gente! ¡Eso para Tania Chávez! ¡Saludotes, saludotes! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Ey! 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 ¡Ey!